Mentirosos, los migrantes no llevan droga, los migrantes van a buscarse la vida, a trabajar, van a hacer valer una libertad de las cuatro que proclamó ese gran presidente Franklin Delano Roosevelt. Cuatro libertades. La libertad de palabra, la libertad de creencia, la libertad a vivir sin miedos ni temores y la libertad de vivir libre de miseria.